Muy buenas que tal y bienvenidos una vez mas a TechvideosTV Hoy quiero celebrar en este video algo que estábamos muchos esperando Y es que hemos llegado a 90.000 suscriptores Muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros no hubiese sido posible esta gran meta Y como sabréis algunos y para los que no lo sepáis En esta meta de 90.000 suscriptores iba a sortear una Playstation 4 Slim de 1TB Así como lo veis Y también este teléfono Xiaomi que es un teléfono muy potente El sorteo es gratuito y además si tu todavía no estás suscrito no te preocupes Porque el 25 de Enero que quedan solo 3 días Voy a anunciar quienes han sido estos dos ganadores ¿Dónde lo vas a poder ver? Pues en mis redes sociales que estás viendo aquí Facebook, Instagram y Twitter Voy a decir quienes han sido los dos ganadores Así que si no estás suscrito rápido hazlo Que dentro de poco vas a poder ganar uno de estos dos premios Muchísimas gracias de nuevo a todos vosotros Ya que sin vosotros hubiese sido imposible llegar a esta meta Y nada antes de irme deciros que cuando acabe este sorteo Vamos a poner otra meta que en este caso va a ser de 170.000 suscriptores Y no voy a decir que premio voy a dar cuando lleguemos a esa meta Pero os aseguro que va a ser un super premio si es que no son también varios Así que nada chicos simplemente recordaros otra vez Que los ganadores de estos dos premios de la meta de 90.000 suscriptores Los voy a decir en mis redes sociales el 25 de Enero Y como he dicho una vez pase este sorteo Vamos a tener la meta de 170.000 suscriptores Que cuando lleguemos sortearé si es uno o varios premios Y sin nada más que decir nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!